La visión está confrontada con la del sector privado, pero ahí lo que necesitamos es un gobierno que llegue con propuestas más inteligentes, que integren las dos visiones y que tenga capacidad de negociación y generar consensos para que entonces todos estemos contentos con lo que vamos a hacer a nivel agrario. Pero como los gobiernos no llegan con propuestas, sino que llegan a ocupar los puestos nada más, entonces cada sector es el que saca de la manga sus propios proyectos, y eso es lo que nos ha mantenido enfrentado en los últimos 15 años. Que no hay gobierno en términos de propuestas. Señor Presidente, don Otto tiene una pacaya ahorita ahí, bueno, él insiste, ¿verdad?, que como está la ley debería ser aprobada, y dice que cada quien interprete la ley como... Claro, pero esa ley no vino de él, él se está sumando, digamos... Sí, por supuesto, porque para él, él no va a decir que no, pues, o sea, digamos, se está peleando con un sector, Claro, pero está beneficiando al otro, que me imagino que él piensa, según sus asesores, que es el que más debería beneficiar, o lo que más le conviene a él. Lo que más le conviene en términos de estabilidad de su gobierno, en corto plazo. Efectivamente, y el tema de los... estaba enterado que también ustedes estaban gestionando el verificar la contratación de personal legislativo. Sí, eso no es nuevo para nadie, sabemos que hay diputados que tienen a sus hijos ahí metidos, que tienen a sus suegros, a sus suegras, a sus novias, a sus amantes, y que es ridículo que nosotros los ciudadanos, aún sabiéndolo, no podemos hacer nada, ¿verdad? O sea, mira, esos diagnósticos de lo mal que funciona en el Congreso, por ejemplo, están hechos desde el año 90, por el BID, por la OEA, por AID, por nosotros. Mira, hay 20 diagnósticos sobre qué hay que hacer en el Congreso, para ordenar el Congreso, para que el Congreso sea un ente técnico político que le sirva al país, que pueda monitorear y fiscalizar políticas públicas. Pero, ¿cuál es, como tú decías, cuál es nuestro principal problema político? Es que las cosas que se deben de hacer no se hacen. ¿Por qué? Porque todos están en el cortoplacismo, todos están en esa visión corta, me interesa donde yo estoy, lo que tengo ahorita en términos de posición política, y nadie está viendo al país hacia futuro. Entonces, yo creo que en la medida que sigamos en eso, por ejemplo, el transfugismo parlamentario, esto fue el colmo este año, que antes de tomar posesión, ya un número importante, un cuarto de los diputados ya se habían cambiado de partido, sin haber juramentado. O sea, ¿qué sentido tiene entonces votar por X o Y? Ya no tiene ningún sentido. En departamentos como Zacatepeque, que hay 16 municipios donde está la antigua, los 16 alcaldes fueron a la reelección con distinto partido en esta última elección. Sí, se cambia en lo que más les conviene. Sí, pero entonces es el interés personal, y la política no es eso. La política es el arte de lo posible, pero tomándola en serio, o sea, incluyendo intereses de todos los sectores, no el mío, personal, porque entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasará o cómo ven ustedes, por ejemplo, que normalmente se pone la atención al legislativo, los diputados, porque son los que más show hacen y porque son los que fiscalizan y emiten leyes y demás? Pero el tema de algunos ministros, vemos todos los ministros, algunos son cuestionados, el de comunicaciones, que está haciendo un montón de obra, digamos, se ve el de relaciones exteriores con el tema del TPS hoy en día, o sale la educación con el tema de la reforma, los amparos y recursos. Pero hay otros ministros que pasan los cuatro años, tres años, y nadie les pone coco. No existe alguna forma sencilla para ver cuáles son los resultados, digamos, afuera de lo que dice el gobierno. El gobierno no va a decir, ah, mira, el ministro está haciendo malas cosas, pero algunos probablemente ni ejecutan mayor cosa y nadie les pone coco. Es que hay ministerios que realmente no hacen bulla, como tú dices, como hay diputados que pasan inadvertidos los cuatro años, nadie conoce quiénes son, ni su nombre, ni qué, que presentaron cero iniciativas, que a veces es mejor que presenten cosas mal hechas. Pero el problema es que como no hay agenda, volvemos al inicio, entonces, ¿qué noticia vas a causar, positiva o negativa? Si no hay agenda que poner en juego, pues no hay tema de debate, no hay, digamos, conflicto, sino que se pasa ahí los cuatro años, y creo que ese se llama un buen ministro en Guatemala. Es que no le dijeron nada. Es que logró los cuatro años sin que hiciera olas, como dice la gente. Ese es un buen ministro en Guatemala. Manfredo, otra pregunta que le tengo. Digamos que ante la falta de importancia del ciudadano guatemalteco ante estas noticias, porque hay que decirlo, hay apatía política no solo para ahora votar, sino para darle seguimiento como ciudadanos de los acontecimientos que se dan todos los días. ¿En qué se basan entonces los resultados de una asociación como la suya o la de cualquier guatemalteco? Es cumplir, digamos, con las personas que les dan el financiamiento para decirles, mire, sí, aquí está el informe, la investigación que hicimos, o cuál es el sentido de trabajar, de hacer una fiscalización, de señalar de otro, cuando al guatemalteco le vale. Le vale madre, pues, o sea, y es triste decirlo, y lo digo acá de rato, pero al chapín, alegamos y alegamos, pero le vale. Le vale, pues. Entonces, ¿cuál es el propósito de acciones como la suya, como otras que luchan todos los días por, digamos, que las cosas caminen mejor? La verdad que es, pues, la pregunta que tú me haces es la que yo me sigo haciendo hasta hoy, dan ganas de tirar la toalla, porque efectivamente llega un momento en que vos no justificás prácticamente ya nada de lo que haces, en el sentido de que el país no avanza, no avanza en casi nada. Entonces, tú haces iniciativas, por ejemplo, nosotros, me recuerdo muy entusiasmados a principios de los 2000, hicimos iniciativas en varios municipios sobre presupuestos abiertos, y presupuestos participativos, que era construir el presupuesto de la municipalidad con la participación de muchos sectores, que las reuniones de los consejos municipales fueran televisadas en directo por los cables locales, y arrancamos muy esperanzados con eso. Hubo cambio de alcaldes y todo se vino al suelo, de empezar de cero, y así nos toca. Hemos hecho ocho o seis, seis evaluaciones de la Fiscalía Anticorrupción, hasta ahora se están tomando algunas acciones, pero en los últimos diez años no ha pasado nada con esas evaluaciones. Es decir, si te llegas a cuestionar, ¿para qué? Y la verdad es que es difícil. Yo digo, la gente que te da la plata, que son gobiernos, como son gobiernos de países, digamos, democráticamente y con proyección mundial, entienden estas cosas. Te dicen, bueno, miren, ustedes sigan, más bien ellos dan ánimo, ustedes sigan, pero a uno de verdad le dan ganas de tirar la toalla, porque decís, ¿para qué? ¿Para qué? Si no hay ciudadanía, no hay exigibilidad de las cosas. Si da lo mismo que se roben o que no roben, entonces, ¿cuál es el sentido de nuestra misión? Yo me la hago todos los días y espero no llegar al convencimiento total de que no sirve para nada. No, y no hay que verlo desde el punto de vista negativo, es simplemente realista, ¿verdad? O sea, decimos, no, es que los políticos todos son los mismos, tenemos que cambiar, ¿no? Es que ellos ya saben que se meten porque los demás no se meten. Pero, por supuesto, los buenos no se meten porque los partidos no están bien, ¿verdad? En los partidos es dueño uno, es dueño el otro, y si yo no doy pisto, entonces yo no estoy metido en la casilla tal, entonces ¿para qué voy a correr a poner en riesgo mi nombre ahí? Y hay otros que ya están pidiendo que cambien la ley electoral de partidos políticos para que suba el número de afiliados, como quien dice, yo ya tengo mi partido de ustedes, no hagan el de ustedes. O sea, pero ellos son los mismos los que están echando a andar esto. Manfredo, para terminar, digamos, ¿podemos esperar algo nuevo, algo mejor del gobierno del presidente Otto Pérez y de Roxana? Esto nuevamente no siendo negativo, pero, digamos, índices de seguridad están mal, tema de educación está mal, tema de salud tampoco ha mejorado mayor cosa. Yo no estoy diciendo que uno llegue ahí y pueda mejorar las cosas, pero como uno está acostumbrado a que hablen mil cosas y ofrezcan todo, o sea, una demagogia terrible y vemos que los resultados no son los mejores, vamos a pasar cuatro años otra vez como los pasados, ¿no? Mira, yo creo que si hay un cambio de actitud de ellos, vamos a pasar los mismos tres años, porque esto es un tema de actitud. Yo creo que está probado en su primer año de gobierno que las cosas no funcionan. No funcionan porque ellos no llegaron con propuestas para cambiar el sistema. El sistema es perverso, es corrupto, está podrido. Entonces, ¿vos querés trabajar con el mismo sistema supuestamente para obtener resultados diferentes? Eso no existe, pues. Entonces, yo creo que si ellos no reconocen que están equivocados, que el sistema hay que cambiarlo, y que necesitan realmente ser más abiertos para escuchar a otras voces y otras propuestas, creo que si no hay ese cambio de actitud, vamos a ver lo mismo que hemos visto en los últimos cuatro gobiernos. Don Alfredo, le agradezco mucho por haber venido. Las palabras de los resultados de la asociación, de verdad que, más allá de ser negativos, es con propósito de seguir trabajando. Yo sé que hay muchas asociaciones, incluso de jóvenes, que se vuelcan todos los días por tener mejores ideas. Muchos acuden a estas asociaciones porque no les gusta la política, porque saben cómo está, y que desde afuera tratan de generar un poco de presión. Ahí sí que igual a exhortarlos a ustedes, que sigan trabajando en lo que hacen, muchos probablemente no estarán de acuerdo con lo que usted hace, y lo que hacen en la mayoría de sus sesiones, pero uno no es monedita de oro para caerle bien a todos, y probablemente uno, yo tampoco le caigo bien a todos. Así que le agradezco mucho por haber venido, y a seguir echando punta, pues. Bueno, pues sí, esperamos que el año entrante sea, ojalá, y haya un cambio de actitud, como decía, si no, a echar punta, como tú dices, porque las cosas no se ven bien. ¿Y qué nos queda? No hay pan suave. Te viste vosotros que sí, no, no, voy a ver, pero no, aquí no hay nada. Pues para...